Bueno, es muy lamentable que nosotros durante el tiempo que llevamos y desde que el presidente de la república se posesionó, hemos vivido situaciones muy difíciles como la que vivimos ahora el fin de semana en Jamundí, donde es lamentable ver la destrucción de una escuela, ver una docente que falleció y el presidente nada que hace presencia, pues muy importante el viaje que hace por todo el mundo, pero yo creo que lo que uno primero tiene que estar es presente en su país, solucionando los problemas de su país, nosotros necesitamos un batallón de alta montaña en Jamundí, un batallón de alta montaña en el centro del valle y esos son temas que únicamente puede decidir el presidente de la república, ni siquiera la cúpula militar puede tomar esas decisiones, así que señor presidente vuelvo y le reitero, como lo he dicho en muchas ocasiones que el valle del Cauca necesita de su presencia, así como la oficina de gestión del riesgo, que de gestión del riesgo tiene nada, en la época de la ola invernal no hicimos sino acudir yo por los medios, por redes, manifestar la situación que estábamos viviendo, según el IDEAN no había precedente en la historia de Colombia de una ola invernal como la que estábamos viviendo, necesitábamos horas máquinas, necesitábamos mercados, frazadas, nada, absolutamente nada nos llegó de la oficina de gestión del riesgo y este último hecho que vivimos donde tuvimos un incendio en el que imploramos que nos mandaran el Bambi, que nos autorizaran porque el Bambi estaba aquí en la Fuerza Aérea pero no nos lo podían autorizar si el Gobierno Nacional no autorizaba, autorizaron al día siguiente cuando ya se había quemado medio cerro, así que yo sí le digo al Gobierno Nacional, definitivamente estamos viendo una falta absoluta de gestión y una falta absoluta de compromiso con el Valle del Cauca.